buenas y bienvenidas a una nueva noticia de chan y chan amigos como ya sabemos todos anabel pantoja se casa se casa con omar en este caso es como ella le dice con su negro como sabemos y está muy contenta está tan contenta anabel pantoja que podemos decir que irradia felicidad ayer la vimos como era finalista del programa del tiempo del descuento como sabemos pues del típico gh de toda la vida y vimos como anabel no podía creer que iba a ser una de las finalistas incluso por momentos pensamos que hasta llegó a pensar que podía ser la ganadora no fue así porque como sabemos todos ganó ya en marco además por un 70 por ciento de los votos pero a nadie le daba igual a anabel solamente de pensar que había sido finalista que haya entrado haya estado entre los tres últimos y que esa noche ya era una de las protagonistas solamente con eso estaba más que contenta también hay que decir que sabe esto anabel pantoja estuvo arropada por en este caso irene rosales que tuvo un gesto muy bonito con ella acudió hasta el final como sabemos ya que era la persona que la defendía acudió hasta el final para recibirla incluso sabiendo que irene está pasando por unos momentos muy duros desde que tuvo la pérdida por desgracia de su madre pero bueno ayer anabel estuvo muy emocionada tanto que en el momento en el que pudo ver a omar en directo le dijo bueno pues le dijo de todo le dijo que lo quería un montón que estaba súper segura del paso que iba a dar con él afirmó que estaba muy pero que muy segura de que se quería casar y no solamente eso sino que después de fundirse en una persona de beso se les escapó que la boda la tenemos muy pero que muy cerquita la boda de los pantoja está tan cerquita tan cerquita como que la tenemos a tres meses vista prácticamente porque es para el próximo mes de junio o sea que ya estamos calentando motores para ver cómo se engalanan toda la familia pantoja que de seguro que será una boda quedará mucho y mucho de qué hablar y por supuesto que nosotros en choni channel pues estaremos ahí para contarte todos los detalles gracias por confiar en nuestro canal choni channel tu diario rosa